Bueno, son cosas que tienen que ver con venganzas políticas. Ayer cuando me preguntaron, a lo mejor estaban esperando una respuesta jurídica, pero eso corresponde a los abogados. Yo lo que puedo decir es que políticamente hay una diferencia entre la actual gobernadora y el exgobernador, que se origina porque el exgobernador Corral es el promotor de la denuncia contra el gobernador Duarte, la acusación de corrupción. Hay todo un expediente. Lo que pasa es que los medios de información, la radio, la televisión, no contextualizan, no dan los antecedentes. Entonces, Ciro Gómez Leiva no habla, como está en contra de Corral, está a favor del exgobernador Duarte, a favor de Manlio, hablando en plata. Entonces, es como si esto hubiese surgido ayer, antier. No, esto viene de una investigación que se hizo cuando Corral estaba de gobernador en contra de Duarte. Se demostró en aquel entonces de que se usó dinero para campañas, que incluso estuvieron vinculados políticos, no sólo de Chihuahua, sino de otras partes del país, políticos vinculados a Mario Fabio Beltrones. O sea, es una historia. Me da hasta un poco de flojera tener que estar recordando cosas ante la amnesia. Entonces, esto lleva a la detención de Duarte. Incluso se va a Estados Unidos y se promueve una extradición. Pero ya en Chihuahua, por su relación con la cual gobernadora logra libertad condicionada o bajo fianza o domiciliaria, y entonces viene la venganza y acusan a Corral de que desvió 90 a 100 millones de pesos. Y la acusación la hace la Procuraduría de Chihuahua. Y quien lleva el juicio es el Poder Judicial de Chihuahua. Como Corral va a ser senador, pues apresuran a detenerlo, a implicarlo para que no pueda ser senador. Entonces, eso es todo. Porque si es senador, tiene fuero y entonces tendrían que llevar a cabo una solicitud de juicio político. Y en esas circunstancias es más difícil.